Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada casi toda la semana Tolón, 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 tolón Desde pequeñita me quedé, me quedé Algo más cojita de este pie, de este pie Disimular que soy una cojita Venga chicas, que es domingo Y el cuerpo lo sabe Que es domingo Y el cuerpo lo sabe Sí, es domingo y el cuerpo lo sabe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!